¡Eso! ¡Ecuador! ¡Música de mi época! Costa, Sierra, Amazonía y Galapagos, bienvenidos. Hoy en Ecuador tiene la música, estamos todos metidos con la música de ese grande que vos es. Contemporarios conmigo, en la chula, donde hablo, canciones tan bonitas que nos evocan tiempos y recuerdos. Bueno, el horno encendido a 180 grados, comenzamos con una sonrisa grande, sobre todo porque vamos a hacer un soufflé. El soufflé tiene que hacérselo con una sonrisa. Tengo agüita caliente, vamos a ponerle a esto vegetales que saborizan nuestra agua, como... Aquí se consume rapidísimo el agua, ya me decís. Tengo ahí apio y tengo ajo, ajo que lo hemos machacado arriba. Ahora, vamos a poner el pescado, una vez que estoy hirvido, vamos a poner el pescado a cocinar, porque vamos a hacer un soufflé de pescado, o un pastel de pescado, como tú lo quieras llamar. Es una receta muy sencilla, muy agradable, muy fácil de hacer. Pero recuerden una cosa de esta receta, ¿eh? Vamos a hacer en el tiempo real, y yo les voy a enseñar el paso a paso, evidentemente, para irlo haciendo. Cuando uno trabaja un soufflé, el soufflé no espera el comensal, el comensal espera el soufflé. Entonces hay que calcular más o menos 45 minutos antes de servir la comida para comenzar con esta receta. Estoy batiendo las claras, que luego le diré qué cantidad es. Entonces, vamos a poner la leche, vamos a ganar el tiempo, si no, me quedo sin tiempo. Y en la vida lo que menos uno tiene que quedarse es sin tiempo. Es tiempo de duende. Hablando de cosas hermosas y maravillosas, vamos a brillantar aquí esta leche con un poco de mantequilla. Y hablando de tiempo, es tiempo de comparar Scott Duramax con los trapos comunes de cocina. Y hay que ver para creer, porque su superioridad frente a los trapos convencionales y comunes es impresionante. La única toalla de cocina lavable y reutilizable del mercado, que te permite poner a prueba su resistencia e higiene. Y recuerda que Scott es la mejor aliada para el cuidado del hogar. Lavable y reutilizable del mercado. Con Scott, ahí está la presentación que tenemos en los supermercados. Scott, ¿cuántos años con nosotros? Y nosotros felices con Scott. Ok. En esa agua que tenemos el pescado, vamos a ponerle sal y vamos a poner un poquito de pimienta para que tenga sabor el pescado. Ya mismo va a estar. No se trata de súper cocinar el pescadito, sino darle una cocción fácil y sencilla. Vamos a quitar esto. Yo que nunca hablo de los artistas, pero la verdad que es muy complacido que... Hay pocos artistas que me marcan y uno de esos es Miguel Bosé. Uno de los personajes más inteligentes que yo conozco es una entrevista, ¿no? Me gusta muchísimo. Mira, el pescado está cocinado. Lo voy a desmenuzar con la mano. Lo voy a desmenuzar con la mano. Lo voy a hacer con un tenedor, voy a hacerlo con la mano, lo voy a hacer más rápido. Está un poquito caliente. Si tú le puedes dar que se enfríe un poquito, será mejor, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo manos de asbesto, siento menos el calor. Pero tú tienes que hacerlo con cuidado. Si tú no estás acostumbrado, evidentemente te vas a quemar más. ¡Ay! Ayer, déjeme contarle. Mi vecina me decía, lleno la casa, la tengo lleno de mosquitos. ¿Qué cosa? La casa la tengo lleno de mosquitos. Ay, hija, protege tu familia. Protege tu familia con Ray Doble Acción. Mata mosquitos, zancudos y moscas. Y como te digo, cuida a tu familia de las enfermedades que transmiten los insectos voladores. No estaría fácil, pero Ray te la pone fácil. Tu Ray Doble Acción, de siempre, ahora con nueva presentación, con fórmula instantánea y de larga duración, te ayudará a proteger tu hogar, a los tuyos, a tu familia. Ray Doble Acción. Mati sigue matando día, día tras día. Ray, eficaz para proteger a tu familia. Esa maravilla. Pues, me emocioné tanto, Ray, que se me regó la leche. Si tú nos mojamos un corte, mira tú, ya está desintegrado el pescado. Ya vengo, ya vengo. Vámonos a un cortecito y ya estoy contigo. Vámonos a un corticito. Vámonos a un corticito. Vámonos a un corticito. Vámonos a un corticito. 10 veces todo.